Anuncian depresión tropical para mañana. La familia no sabía eso. La oficina nacional de meteorología UNAMED advierte que el potencial ciclón tropical número 6, que podría convertirse hoy en tormenta tropical, estaría muy cerca del territorio dominicano entre la madrugada y la mañana del miércoles. De acuerdo a los modelos numéricos de predicción, se esperan valores acumulados de lluvias entre 50 y 125 milímetros que podrían llegar hasta 150 milímetros en puntos aislados, especialmente en los sectores sureste, noreste, norte y el Valle del Cibao, así como en la cordillera central. La UNAMED informó que a partir de esta tarde, de manera gradual, el oleaje se irá tornando anormal, especialmente en las zonas costeras, sureste, este y noreste, pudiendo presentar alturas de horas entre 8 y 9 pies, por lo que los operadores de embarcaciones en zonas costeras deben dar seguimiento a los siguientes boletines, ya que se estarían emitiendo algunas restricciones. El Centro de Operaciones de Emergencia COE incrementó de 6 a 12 las provincias en alerta verde a causa del paso de una onda tropical por el suroeste de Haití, que en combinación con una vaguada generaran aguaceros ráfagas de viento. El director de la entidad, General Juan Manuel Méndez, explicó que según recientes imágenes satelitales, la amplia zona de baja presión que se aproxima a las antillas menores puede convertirse en depresión de tormento tropical, siendo calificada como el potencial ciclón tropical. Ahí está, amable. En alerta verde, está la provincia Duarte. Explícale a la gente que significa alerta verde porque hay gente que se pierde con eso. ¿Aplica la tú? ¡Oh, oh, oh! Es que no sabía que él ya le explicamos. Es que no sabía de la tierra. ¡Ya! ¿No sabía de la tierra? Dele a usted Villalona, llévalo ahí. ¿Y cómo a la fe? Sálvelo, sálvelo Villalona ahí. No, bueno, pues la alerta verde es una... ¡Epa! Bueno, la alerta verde es una condición previa, ¿verdad? Los tres tipos de alerta, alerta amarilla y alerta roja. La alerta verde es que comienzan ya los organismos de seguridad a tener cuidado y a tener precaución sobre los posibles lugares donde ante el inminente paso de un fenómeno pues podría presentar peligro, ¿no? O sea, los ríos, los arroyos y las cañadas, que aquí pues siempre hemos tenido problemas con esos afluentes cuando llegan, ¿verdad? Problemas, cuando llegan climas, ¿verdad? Y cuando llegan los huracanes, ya en este caso de tormentas tropicales y huracanes categoría 1, que hemos tenido problemas. Cuando trae mucha lluvia, entonces eso afecta a los ríos y arroyos y cañadas. O sea, recordemos la última vez lo que pasó con el caso del río Jaya que pues inundó lo que es el barrio Azul y el sector Santa Ana. Entonces ya la alerta amarilla, la alerta amarilla es ya cuando todas las instituciones de servicio tienen que estar ya movilizadas. Y la alerta roja es porque ya deben estar en la calle. Para nosotros, la alerta verde es que tenemos que estar en... Pendiente, pendiente, a cualquiera pueda variar hoy en la noche. Sí, alerta. Que puede variar así es a medida de que llegue este fenómeno atmosférico, pues, esa alerta puede variar posiblemente amarilla. No sé si llegaremos a roja porque lo que posiblemente deje es agua y viéndolo voy a hacer un poco de agua porque deja sus lluvias, ¿no? Pero no sabemos la cantidad que vaya a dejar y lo que sí va a haber viento por encima de lo normal. Estamos hablando ya de unos 60 kilómetros por hora. Sí, o ahí se ha pasado el día lloviendo también. Ya la gente ha sentido un poco de lo que va a pasar con esta tormenta tropical. Posiblemente alcance tormenta, pero antes de tocar suelo dominicano se degrade la depresión. Y ya cuando salga del territorio, pues, ya estaría muy debilitado. Pero nos va a dejar lluvia y nos va a dejar viento. Eso sí. La gente está equivocada en algo porque a veces la tormenta hace más daño que un mismo ciclón. Porque aquí usted sabe que el drenaje no es bueno. Y cuando hay mucha agua, media hora de agua aquí, ya usted sabe. Hay más problemas en el barrio. Barrio Azul. A la gente no le gusta esta noticia, nosotros la damos. Hay mucha gente también que son necias, que no le gusta salirse. Y después peor. Sí. Sí, la gente de Barrio Azul, mucha gente que uno tiene por ahí, estando pendiente a los boletines de esta tarde, noche. Ya hay también Villarriba, esos... Sí, el Bajo Yuna. El Bajo Yuna, sí, que también sube. Es allá arriba, abajo. Sí. Sí, usted también puede estar pendiente del aire del pueblo. Ahí, la Ribera de los Sánchez, ahí. Camite bajo agua, como sea, porque el teléfono mío no se moja, gracias. La gente de la Ribera de los Sánchez también, aunque no tenemos problemas por ahí de gente que iba por ahí, pero sí es una zona que se inunda fácil con la lluvia. Sí, Gamba, sí, Gamba, la gente de Gamba, que está ahí río atrás de la escoba de la playa. Que se mete. No, pero te crucé el río. Problemático quedan muchísimos sectores, que no se mete el agua. No, no. De allá hasta la salida, eso no es que dique. Sí, el mercado también. El drenaje y baja la Sánchez allá, por el lado de mi casa, que se acabó. Eso no es que hay vértura lavadora, la gente subía lavadora como que es un yate. No, no hay más corriente. En la universidad también. Más corriente. No, porque ahora en IPRM que se está inundando eso, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Dime, para darte con este micrófono. ¿Eh? Inundándose eso. Pasa Leone, pasa Danilo, pasa todo el mundo, pasa... Félix Rodríguez nunca hizo nada por eso, porque alguien me viene a montar ahí caliente. ¿Tú ves? ¿Eh? No, no. Leone vino, que es de la Sánchez, Leone Fernández Reina, que era aquí, que era profesor. Lo prometió eso, está jincado y nunca lo hizo. ¿Eh? No, no. Ale intentó hacer el trabajo. Saben que aquí le gusta el desorden a la gente. Un saludo para el histórico exalcalde. Señor, el mejor que ha pasado por aquí. ¿Eh? No, porque que... No es de ambición que está el mejor alcalde. No, porque van por ambición a los días, porque el pueblo... Y lo están pidiendo. Sí, de nuevo. Y lo están pidiendo de nuevo. Y va a ganar. Eh, y va a ganar si se pone Ale. ¿Eh? O porque tú sabes que la gente se ha dado cuenta de por qué le salió la falta que él hace. Exactamente. La gente lo criticaba, pero después que salió empezaron a ver. A dar grito. A dar grito. A dar grito el que puso a todo el mundo a raya. Macorita, limpiecito. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba Ale? ¿Cuándo estaba Ale? No hay mismo alcalde. No hay mismo alcalde. No hay lo mismo. Estás tranquilo. Sí, ahí era peor. No, no, por eso lo vamos a hacer y viene. Eso, para no que no le dé un ataque ahí. Cuando ahí vea que está pidiendo. Ahí se va. Agarra la cámara y arranca por ahí.